Hola, me alegra mucho que estés aquí, un corazoncito para ti. Bienvenido al curso gratis de Norma Zappa, del manual de publicación de la Asociación Americana de Psicólogos, séptima edición, que salió a finales del año 2019. Qué título tan largo, ¿sí o qué? Hoy veremos el capítulo 8.5, que trata sobre usar la versión publicada o la versión de archivo de un mismo documento. Vamos a la pantalla. Veamos entonces de qué trata. En internet pueden existir múltiples versiones del mismo documento y nosotros debemos citar la versión que usamos. Idealmente nosotros debemos usar y citar solo la versión final. ¿Por qué? Porque cada vez que un artículo se publica, mejora, se hace una nueva edición, digamos las normas Zappa, ya vamos en la séptima edición, y cada vez mejoran y mejoran y mejoran. Son muy pocos los casos donde una norma o un libro de varias ediciones empeora o reduce su calidad. Entonces lo ideal es usar siempre la más actual, la más moderna, porque seguramente ha corregido errores, tiene nuevos ejemplos, entre otras cositas. Idealmente es así, pero si tú lo que necesitas es citar una versión anterior, pues bueno, tocará. ¿Qué más le vamos a hacer? No hay ningún problema. Lo único que debemos hacer es indicar muy bien cuál es esa versión. Para poder dar esta claridad de la versión, lo vamos a hacer en la lista de referencia. Recuerda que la citación solo es un resumen, es una cosa muy cortica, donde vamos a decir cuáles son los apellidos del primer autor o de los autores y el año de publicación. Pero en la lista de referencias debemos colocar toda la información completa. Entonces allí debemos colocar qué tipo de documento es. Si es una versión de internet actual, si es un borrador, si es un libro electrónico, qué edición es. Eso se ve mucho en los libros donde hay que decir la edición, entre otras cositas. Vamos a ver un ejemplo. Yo sé que te gustan mucho los ejemplos. Acá en pantalla te estoy mostrando dos artículos distintos que tratan sobre el mismo tema, el Balance Scorecard, como lo puedes ver acá. Como puedes ver, ambos artículos tienen el mismo nombre. Lo único que cambia es el idioma y en sí todo el contenido es igual. El artículo de la izquierda publicado en inglés es el artículo original, publicado en 1996. Y el artículo de la derecha es el artículo reimpreso en el año 2007 en español, simplemente para darle acceso a más personas a este contenido. Estos dos artículos son exactamente iguales, pero yo voy a citar el de la derecha. ¿Por qué? Porque está en español, porque es el más nuevo, pero si tú quieres trabajar con el primero, con el de 1996, está bien. Simplemente tienes que decir cuál es esa versión. Vamos a ver un ejemplo de cómo se hace. Acá en pantalla, como puedes ver, tengo una cita directa. Esta es una cita directa copiada directamente del artículo en español. Y acá tengo la citación. Estos son los apellidos de los autores, Kaplan y Norton. Y como puedes ver, con Kaplan y Norton puedo ir acá a la lista de referencias y acá tengo toda la información completa. En azul tengo la información adicional. Todo esto lo veremos después. Eso es simplemente sobre saber qué versión usar. Pero cuando usamos una versión especial debemos indicar cuál es. Por ejemplo, ese es el título del artículo reimpreso. ¿Cómo es una reimpresión? Mira que lo tengo acá escrito en la lista de referencias. Esto va escrito en color negro. Yo lo doy simplemente color para que lo veamos y nos quede más fácil de ver. ¿Cómo sé que es una reimpresión? Si yo voy al artículo, puedo leer acá en la nota del autor que ese artículo lo vamos a colocar más grande. Mira lo que dice acá. Ese artículo publicado por primera vez en 1996 ahí me está diciendo que hay una versión antes que esta. Que el original fue acá. Y con esa información fui y busqué el original. El que yo encontré primero fue esto. Pero fui y vi lo original porque el original es la fuente primaria. Pero yo quiero trabajar con este que es la versión en español. Y analizando el documento, después de haberlo leído, al final me dice que esto es una reimpresión. Y pues es muy claro porque son exactamente los mismos artículos. Entonces mira lo que coloqué en la lista de referencias. La información de los autores completa. La información del año más el mes de publicación. Si está disponible. O el día. O la temporada. Lo que se pueda dar adicional. Recuerda que esto lo vimos en el video anterior. que trata sobre la correspondencia entre la citación y la lista de referencias. Te dejo una liga acá en la parte superior. El título del artículo. La calidad del artículo. La categoría en este caso es una reimpresión. La información de la publicación. Es una revista. Y información adicional sobre la publicación. En este caso estoy diciendo que el trabajo original fue publicado en 1996. Con esto tú seguramente sabes más de este documento que lo que sabíamos antes. Ya sabes que es una reimpresión. Que hay una versión anterior de 1996. Tú decides qué información tomar o qué ir a leer. Si te vas por la que yo me fui. O si vas a consultar las dos. Eso va de acuerdo a ti. Recuerda que eso es para ayudarle al lector a encontrar ese artículo que yo encontré. Y eso es lo que nos dice la norma SAPA sobre usar la versión más reciente o la versión de archivo. Tú escoges. Así de sencillo es. Esto no tiene ninguna complicación. Es simplemente tomarse el trabajo de ver estos videos. Aprender qué es la norma SAPA. Y aplicarlo en el día a día. Si te gustó el video dale un like por favor. Compártelo con todos tus compañeros de la U. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo video. Qué tratará sobre las fuentes primarias y secundarias. Esto se pone cada vez mejor. Y ya sabes. Me alegro mucho verte acá en esta ocasión. Sé que tú estás ahí pendiente. Así que te envío otro corazoncito. Nos vemos en el próximo video. Chao. Que estés bien. Que pases un feliz resto de día.